Música 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 Al hablar de una educación con enfoque basada en derechos humanos es importante poner de relieve los retos que esta coyuntura nos plantea. El primero de ellos probablemente sea una generalidad, pero es lograr que todas las personas tengan acceso a la educación a través de diferentes herramientas. El enfoque basado en derechos humanos señala que no solamente se debe garantizar el derecho a la educación, sino que la educación debe ser ese medio para garantizar todos los demás derechos, promoviendo así escenarios de equidad, de igualdad y desarrollando calidad de vida para todos los ciudadanos. Debido a que esta emergencia sanitaria ha traído grandes retos a nuestro sistema educativo y a nuestra sociedad, es importante hablar del enfoque basado en los derechos humanos. Este enfoque está dirigido al reconocimiento de los derechos de los sujetos a través de una formación abierta y de calidad que permita la apropiación de los contenidos, que permita y que facilite el ejercicio de una ciudadanía plena. Este enfoque se encuentra basado en valores, principios y normas universales, tales como la dignidad humana, la libertad o incluso la igualdad. El segundo reto, y es probablemente uno de los retos más importantes, es cómo incluir los valores democráticos, los derechos humanos, las competencias ciudadanas y demás habilidades blandas dentro de las mallas curriculares. Por el momento, algunas instituciones educativas han decidido recortar este espacio y dejarlo solamente a materias gruesas como matemáticas, sociales, lenguaje y demás. Pero es importante poner las competencias ciudadanas y el enfoque basado en derechos humanos dentro de las líneas curriculares a tratar. Este enfoque tiene dos dimensiones, siguiendo a Rodino. El primero se refiere a la educación como el ejercicio de un derecho humano, es decir, el derecho a la educación. Y el segundo se encuentra referido a la educación como un vehículo para formar en y ejercer los derechos humanos. Adicionalmente, este no es un tema que se centre únicamente en los docentes o en la academia. Es un tema que involucra un diálogo entre todos los actores y un diálogo constante. Esto quiere decir que incluso los líderes sociales son facilitadores de este enfoque basado en derechos humanos. En este sentido, es importante mencionar que no son solamente las academias o las instituciones educativas las que deban preocuparse por este tema, sino la comunidad en sí misma. Esto nos pone otro reto, otra reflexión, y es cómo hablar de ciudadanía cuando no estamos en la ciudad, cuando estamos en aislamiento social. Así mismo, es importante recalcar que, de acuerdo con la UNESCO, existen diversos beneficios de este enfoque. El primero se refiere a la promoción de la cohesión, la integración y la estabilidad social, al igual que se crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos, al mismo tiempo que trae o contribuye a una transformación social positiva. Algunas de las reflexiones que podemos mencionar en este tema son cómo establecer ese diálogo de actores, qué herramientas incluir dentro de los procesos educativos. Algunas de ellas pueden ser la educación experiencial y el intercambio de saberes. Finalmente, es importante que las herramientas virtuales sirvan como medio para incluir el enfoque basado en derechos humanos dentro de las mayas curriculares. Estas son algunas de las reflexiones que nos suscita esta pandemia y que nos llama a ser una sociedad un poco más igualitaria, más inclusiva y que propenda por el respeto de todos los demás. Gracias.